Horns Attack, Horns Attack, Killadab 2016 Benny Freeman de Weapon Sound representando a Killadab Os presento esta sesión que llamamos Horns Attack Benny Freeman from Weapon Sound representing Killadab Now I'm showing the special session that we call it Horns Attack Compilación de buenos dubs con un toque de metal Killadab es especial, Horns Attack, escúchala Ryo-pum-pum-pum-pum-pum Uh-oh 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 Gracias por ver el video 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 Kira 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 Kira